La vida es un carnaval La vida es un carnaval Suelta ya la luz Mi paraíso eres tú Por eso vive, sueña Suelta ya la luz Mi paraíso eres tú Me conviene de sueño y mire de canciones a darte un beso Aunque muera contigo pasado el tiempo, me suscitaré Me conviene de sueño y mire de canciones a darte un beso Aunque muera contigo pasado el tiempo, me suscitaré Me conviene de sueño y mire de canciones a darte un beso Aunque muera contigo pasado el tiempo, me suscitaré ¡Mir de canciones a darte un beso ¡Mir de canciones a darte un beso!